ahora veremos las dimensiones del documento si no sabes cómo crear uno nuevo en photoshop descuida yo te lo explico es muy fácil simplemente vas al menú archivo y te vas a nuevo se te abrirá esta ventana en donde vas a ver los documentos que has trabajado con anterioridad en específico las plantillas te vas por ejemplo a guardado y están todas las que has creado y guardaste para tener acceso rápido a ellas también veremos plantillas que vienen ya predeterminadas con photoshop para distintos utilidades como por ejemplo obra de arte ilustración diseño móvil diseño web formatos de impresión como el a4 el tabloide así que ustedes pueden elegir para distintos trabajos estas plantillas no obstante como vamos a trabajar con un mate painting yo tengo aquí ya unas creadas y vamos a ver las configuraciones yo utilizo una anchura de ocho mil y cuatro mil píxeles de altura la resolución la manejo en 300 es el estándar les recomiendo siempre manejen esa resolución ya que es la más óptima en este caso el modo de color srgb este modo de color está diseñado para pantallas ya sea de tabletas computadoras celulares es el óptimo para las redes sociales manejo 16 bits nada más como dato adicional te comento que el color CMYK es para impresión y un fondo transparente si yo quisiera guardar esta plantilla simplemente le doy a este botón le pongo por ejemplo un título mat de pintor 4 le damos a guardar y se crea en automático entonces simplemente le damos crear y nos aparece este recuadro con pequeños cuadritos color gris y blanco y quiere decir que es transparente Para los que no están familiarizados con Photoshop, si ustedes por ejemplo pusieran aquí una imagen, le recortaran el fondo y lo exportaran en un formato PNG, esa imagen sería transparente. Esto solamente está de referencia. Te recomiendo que hagas ejercicios de creación de plantillas ya que te va a ayudar mucho a agilizar tu forma de trabajo a la hora de abrir Photoshop. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes lo que vas a hacer y ya tienes una plantilla creada, simplemente te vas a nuevo, archivo, nuevo, guardado, seleccionas tu plantilla, por ejemplo Mate Painting 2 que es la que yo utilizo, le damos a crear y listo. Te olvidas de todo lo demás con relación a dimensiones, resolución, etcétera, porque ya está guardado. Simplemente la creas y comienzas a trabajar. Te reitero, es una recomendación. Haz un par de plantillas de muestra para que te familiarices con ese proceso. Como viste es muy sencillo, puedes hacerlo de manera fácil y yo te veo en la siguiente lección.